Quintos Soy quietos Día tres días En casa nueve Símbolos de su mente Y ando con ellos Y mi culpa está Solo su vida Y nos cortamos de confiar Solo su vida Y nos cortamos de confiar Solo su vida Y nos cortamos de confiar Tenemos una Que tu cuadras Y es un sé Tend Влад Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video